Bien, hoy voy a jugar a Dead Island 2 Y después del último update del Moto VR de Prydock, la versión Needley Y era necesario de añadirme ningún tipo de complemento Así que bueno, voy a entrar al juego, voy a entrar por Raypar Y os sabré bien un vídeo anterior de cómo usar esta aplicación Que es la forma más sencilla de usar los Moto VR de Prydock Y ahora es que ya ha cargado, bajo donde pone Dead Island 2 Vamos a esta versión de aquí, la versión Needley, le damos a Run Y ya simplemente tendríamos que darle a Stargate Así que nos vemos dentro del juego Bien, y una vez dentro nos encontramos con este error Que es que se ve fatal, vaya Esto se ve que es injugable Para solucionarlo tenemos que cambiar unos parámetros en el mod Para ello voy a entrar en la interfaz del mod Pulsando ambos sticks hacia adentro Primero de todo voy a seleccionar esta casilla que pone Show Advanced Options Y seguidamente bajo aquí debajo A donde pone Compatibility Y tildo esta casilla que pone Ajut UI Compatibility Y tatán El juego ya funciona perfecto Bien, antes de cerrar esto vamos a hacer otro cambio Para que el juego no pete O sea, en la intro O sea, que podamos jugar bien Tenemos que ir a donde pone Unreal Y aquí cambiar de Native Stereo a Synchronic Set Secuencial Ya está, no es hecho esto De momento vamos a cerrar la interfaz Voy a darle a omitir Continuar Bien, y una vez en el menú principal Yo primero de todo voy a hacer una partida de un jugador Para que veáis un poco el principio Y luego jugaré un rato a multijugador con Agus Que está por aquí ya matando zombies Esperando que para por multijugador Hola Agus, buenas Hola, buenas a todos Vale, así que voy a ir a mata zombies Y voy a crear un nuevo mata zombie Esto de aquí es la intro Mira como se ve aquí Esto de aquí lo podemos saltar, sí Y ahora tenemos que elegir Al superviviente A ver O sea, tiene buena resistencia Resiliencia Daño crítico este, este daño crítico El Bruno Ok ¿Quieres abrirte paso por los diablos como Bruno? Yes Vale, esto de aquí es intro ¿Esto me la puedo saltar? Creo que no Ah, sí, omitirla ahí Y ahora sí, esto ya empieza Vale, me estoy sangrando Ay Botiquín Bueno, no lo he dicho Pero yo tengo lo que son las opciones del juego Lo tengo todo en bajo Y el FS O sea, lo que es la reproyección de AMD La tengo en equilibrado Aún así El juego yo lo veo brutal Se ve muy, muy bien Venga, venga ¡Raca! Voy a avanzar un poco Hasta que coja la linterna Y voy a poner lo que es la linterna en la mano Pues si alguno lo quiere poner Para que veáis como queda A ver, un momento Por aquí Esto es apocalíptico Yo lo que os decía Prefiero ponerlo todo en bajo Que se ve bastante bien Antes de tener que activar la reproyección Que a mí, personalmente No, me acaba de molar Mira Luego veré si Lo que son las Armas No, lo voy a ver ahora Se ven dobles ¿Veis? Se ven un pelín dobles Las armas A ver si se lo voy a ver en el vídeo Esto decía Sagus Que se Se hacían Las opciones del juego, ¿no? Sí En pantalla Y esto estaba En avanzado Salvezado de líneas, ¿no? En alto lo ponías tú Sí A ver Guardar cambios Vale, yo lo sigo viendo O sea, es algo Mínimo Pero se ve como doble Porque si activa lo del ghosting Aquí tampoco va a hacer Nada, ¿no? O que va, se ve fatal No Se ve como un pelín Doble imagen Muy poco Pero se ve Si desactivas esto Se ve más todavía, ¿no? Sí, pero yo pensaba Que se iba a eliminar del todo Y no, no se ha eliminado Pero tampoco es algo Que moleste mucho, ¿eh? En este juego Tampoco nos podemos poner Lo que son las armas En las manos Porque como Es más que nada melee Vale, pero aquí Aquí ya cojo la linterna Que es con el Depat Yo voy a cambiar Lo que es el Depat Porque también estoy jugando Con Oculus Quest 2 Así que voy a poner El input En esta casilla de aquí Voy a hacer que El Depat sea Poniéndome lo que es La mano Al lado de la oreja La mano izquierda Y con los sticks O sea, con el Stick arriba, abajo, izquierda y derecha Pues salía Depat Así que voy a Sacar la linterna Ya la tengo Y ahora voy a intentar Ponerme en la mano Voy a ir a Mine A Common Objects A Knowledge Pound Y a Componentes Y ahora aquí La opción Está Aquí A ver ¿Veis que la quitamos? Voy a ponerlo En la mano izquierda Sabe Visibility Sabe State Y ahí tenemos La linterna En la mano izquierda Vale Esto No, la patada La patada era Como en la patada Ah, con el RS El stick Derecho Para adentro Sí, sí El lado del juego Se ve muy bien Aunque esté en bajo Se ve muy muy bien Y lo bueno es que vaya Bien de rendimiento Que es lo importante Antes de este juego La verdad es que Pide bastante rendimiento Guau, por qué poco Vamos a hacer un poco La linterna ya la podemos apalar ¿Veis? Uy No No la puedo parar La linterna Ahora Corre, corre, corre Corre, corre Yo este perfil Lo dejaré colgado En el canal de Telegram Por si ya lo queréis Dijéramos Tener lo que es La linterna En En la mano Y también Que para que ahora Tenga que cambiar Lo que es El El modo de Método de renderizado Y tampoco Las compatibilidades Mira Multikin Open Mira No Bueno, yo creo que ya está Esto es el principio del juego Era más que nada Para que veáis que un jugador Funciona esto brutal Y ahora voy a Hacer el multijugador ¿Qué hacemos, Agus? ¿Es no tu partida? Ahora mismo Como entras aquí Que está lleno de bichos Sí Venga, voy a entrar Entonces Pues nada Corto aquí Y voy a su partida Corto Vale Pues ya está aquí Uniéndose Agus ¿Dónde estás? Por aquí La tuya Hola, aquí Ah, míralo Uy ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Vale Vamos a hacer la misión ¿No? A ver Ahora mismo que tengo ¿Ves? Yo sigo viendo Lo que son Las armas y el puño Un poco con efecto Ghosting ¿Tú no lo ves eso? ¿O también? Es que también lo veo en el tuyo Pero es mínimo Es mínimo Sí, es como Transparente Pero bueno, se ve Bueno, vamos a hacer algo ¿No? A ver Vamos por aquí ¿Qué tengo yo aquí? Ahora mismo Voy a coger esto Vale Rata Vamos a encontrar Vamos por aquí Zombies Por aquí no hay agua ¿No? Para electrificarlos Sí, aquí hay agua No, pero O sea, para pasar la electricidad Para que se vea Vale, un momento Voy a ponerme lo que es Para mover Que sea con la mano derecha Que ahora está con Con si fuera un mando Que este juego también lo podéis jugar Con mando Que es lo mismo Esto pongo dentro de la cabeza Y activo Y no me escale Vale Ya he vuelto Pasa que A ver ¿Veis? Al mover la mano derecha Se mueve Un pelín Lo que es la cámara Y a mí esto Es que no la soporto No No la soporto Lo voy a dejar como estaba Esto en En game Ya está Vale Es por aquí, ¿no? Un pelín Un pelín Vamos, yo ni lo noto Sí, se mueve un pelín Ya, pero Encima es que se mueve Para el lado contrario O sea Si quieres al hacer A la derecha Se va a la izquierda Es muy poco Pero como también se mueve Lo que es la interfaz Pues es mega incómodo Vale Pues mira que hay zombies ¿Dónde estás? Ah, vale Por ahí viene ¿Es tuya? Sí Toma Toma Mira, un zablo verde O sea, ¿el verde dónde está? Aquí Bueno, yo por lo menos Veo verde, no sé tú No, yo no Aquí no me ha aparecido a mí Pero lo daba a ti ¿Tú qué llevas? ¿La garra de lo ves? No, ¿no? No, llevo otra Otra especie de garra Esta corta la Mira, batería Baterías Toma Entrocutado, bicho Entrocutado Toma, toma Esto mola Esto de que Lo electrocuta así También lo del agua ¡Eh! ¡No! Bicho Te lo he quitado encima Sí Es que esta arma Es de muy cerca Tengo que pillar Un arma más Que sea de más de lejos Cuidado detrás Detrás Toma, toma Aquí ya saco Masacre Máxima ¡Oh! ¡Me ha fulido! ¡Help me, por favor! No puedo hacer esto solo Te han abatido Corre, corre Corre, corre Que me queda Bueno, me queda Un poco ¡Oh! Me está dando vida Vale He vuelto, he vuelto Toma, bicho Sin cabeza Estoy un poco desubicado Porque he entrado así Y yo Hace Unos días Lo jugué Pero no he vuelto a jugarlo Y ahora estoy un poco desubicado A ver Mira Dios, que van a saco Tío Que me fundan otra vez ¡Ha vuelto a fundir! Tengo que buscar algún arma Que esté bien Porque esto que tengo Va fatal El cuchillaco este Mira, mira ahí La columna del tebral Vale, que haría sin ti Jack Se llama Jack Tu personaje, ¿no? Creo que sí Vale Me hay que hallar algo ¿Esto qué es? Vale Trozo de ¿No puedo saltar aquí? ¿No me puedo meter? No Eso también lo hice yo O sea, ya había algo, ¿eh? Ya lo sé La verdad es que no sé cómo se abre Lo que pasa es que tiene ahí un... Mira, hay un arma ¡Eh! Hay un arma verde ahí ¡Huye, huye, huye! Vale Acabo de reventar la alarma Y ya creo que se puede abrir la puerta Vale ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Máltale mear, tío Ya Esto ya me parece que sea long war Que salgo y me fullen ¡Sí! ¡Sálvame, sálvame! Tranquilo Está lleno de armas Allá saco ¿Has podido entrar allí? Eh, creo que he abierto la puerta ¿Qué va? Bloqueado Por cierre magnético O algo así pone Pues no sé He reventado esto de allí No puedo entrar Es que hay un arma verde ahí De las buenas Es que esto que tengo yo aquí No vale para nada, ¿eh? Mira lo de lo vez, ¿no? Chas, chas Bloqueada por cierre magnético ¿Habrá que disparar eso de arriba o qué? Ah Ah, pues sí Puede ser Ras, ras, ras Ah, espérate Aquí hay algo Vale, ya está Ah, vale, vale, vale Has tocado Me lo llevo Un arma buena Un arma buena Bueno, tío Sí, es para los dos Vale Hombre, ahora sí, tío Ahora sí Estaba Antes muy desprotegido, ¿eh? Vale No paran No paran de salir No Vámonos de aquí Vámonos de aquí No paran disponibles Hombre de la alcantarilla Vamos a hacer la misión Que está por aquí De Jalpirin Hotel Eh, va a salir un montón de mierda ahí Un montón de dicho, ¿eh? Así que atento Vale, vale Y la he reventado Que me he pegado Que me he pegado Que me he pegado Que por aquí A ver si lo hacemos Que estoy en inventario Eso parece un mercadillo, ¿no? Mira Se ve igual a ropa, ¿eh? Parece real Vale A ver Aquí Ahí Tejido Y adhesivo Vamos Nos va a salir un montón De bichos ahí, ¿eh? Vale, vale Un momento Que voy a estimar Un poquito Aquí en el En el En el inyector Un poco El Sharpen A ver si eso carga Venga, venga Vale Y ahora aquí abajo Voy a subir un poquito El Sharpen Para que se vea esto Un poco más Así Así me gusta No paran de salir Oh, qué hotel más lujoso Ostras, espérate Espera, espera Que la voy a cambiar Por Esta Mátalos a todos Mira Toma Cómete eso Plaga Cuidado que va Sin brazo Ese, ¿eh? Sí, sí, sí Va sin brazo Qué bueno ¿Se quiere morder? Me encanta Este juego Los zombies, tío Aquí hay gasolina Aquí hay gasolina Ostras, mira Espérate Espérate Mira, voy a aquí A reponer de armas Hasta la puedo coger ¿Viste lo que hay ahí? ¿Dónde? Oye Oye, que me ha dado a mí El cabrón este Mira, mira La novia, chunga Guau, guau, guau Vaya espectáculo Más gore Voy así El juego Lo veo Muy bien De gráficos Pero si lo quieres Subir un poco más Yo también Porque estoy grabando ¿Sabes? Prefiero que me vaya Bien de rendimiento Y también Si queréis ganar Unos pocos FPS También podéis desactivar Lo que es El modo S De escritorio Que está aquí Lo voy a enseñar aquí Está en Runtime Aquí Esto de aquí Lo desactiváis Si lo quito No vais a ver nada Lo vuelvo a activar Vale No es que se gane mucho Pero algo es algo Voy a coger esta Hay algo por ahí Mira Soy el Dr. Reed Escapadas más lujosas A ver ¿Lleva la linterna o qué? Oh no No quería hacer eso Ahora la linterna Aquí hay mucha luz No se ve ¿Eso se ha guardado la linterna o no? Demasiada luz No voy a otra vez a la linterna A ver si no se ha guardado Que yo vea esto Que eran mine Common objects Acknowledge Pound Componentes Y bajamos a la S S S La S Hasta donde pone Eh ¿Dónde estás? Scope de Sputlight Ah pues sí que está a la izquierda Ah mira sí La tengo La tengo Aquí sí Vale vale Es que no la veía Vale vale ¿Pero dónde es? Es por Ah mira aquí puedo usarla Vale no puedo Es por aquí seguro Me cae un cofre Ah mira Vale 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 A ver Voy a cambiarla por esta Aunque luego se pueden reparar las armas Eh Pero es igual Oh Un bicho Tío 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 Justo malado Tío Me he encontrado de frente Eh No puedo coger No se ha quedado por aquí No se ha quedado por aquí Hasta tú Hasta tú Estoy asustado No yo no me he asustado Yo no me he asustado No no Tú Quedá asustado tú Mira 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 ¿Tiene algún arma de fuego o algo o no? Sí Pues disparale Tenemos que abrir la puerta Disparale Disparale Es petróleo ¿No? Sí Pero vamos que si le lanzas algún arma también vale ¿Eh? ¿Sí? Sí Oh Yeah Vicio máximo Y ahora aquí Un momento Aquí Aquí había algo Que hay para leer ¿Lo ves ahí en la mesa? Yo a mí no me sale También podría quitar el muñeco ¿No? Pero bueno Tampoco molesta Es que el muñeco tampoco molesta ¿Eh? Voy a apagar la linterna Vale Que se apaga esto Hay que Visitar esto de aquí Oh Te has quemado ¿No? Sí Es que esto Está la mocha ¿No? Aquí no hay nada para Me sabe que aquí se podía ver Debería haber algo Pues no No Vámonos Vámonos ¿Qué has hecho? ¿Qué es eso? Llamalo a la caballería Pone ¿No? Ponte aquí Ah vale 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 Subo de nivel Nivel 6 Tú ya eres ya nivel 15 ¿No eras? No sé Si eras 15 creo Requiere La llave maestra Mira que hay una Pastel de boda Encuentra una ruta A través del vestíbulo Por aquí Por aquí fuera Sí, sí Hostia Joder 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 Placa Placa La verdad es que me mola a mí Que es que Juego vaya con buen rendimiento Es que es la clave Y sin reproyección ¿Por qué vas a agachar Tu rato? ¿Eh? Que yo te veo agachado Tu rato ¿Agachado? No ¿Qué va? Ahora si te he levantado Ahora No, estaba de pie ¿Eh? ¡Upa! ¿Qué no te veo que estaba agachado? No sé yo ¿Eh? Vale Botiquín No sé yo Es por aquí debajo Es por aquí debajo Vale, vale Una piscina verde La verdad es que esto es todo muy lujoso Mira, placa Esto es muy lujoso todo, ¿eh? Muy chachi, ¿eh? Flash, flash, flash Que placa No toques lo verde ¿Eh? Que no toques lo verde ¿Que es tóxico o algo? Sí Para ti y para los zombies Vale Veis, mirad Aquí también se ve un poco Aquí la columna Como una doble Columna Es que si pongo el juego en nativo Va mejor y todo de rendimiento Lo puedes subir más los gráficos Pero Se ven cosas raras No sé si lo vais a ver Se ven como cositas raras Voy a dejar como estaba Vale Bueno, te voy a poner esto en mine No, en config Enable startup Como siempre lo tengo yo puesto, ¿vale? Y aquí de momento Esto no lo voy a activar ahora Que a veces si lo activo ahora va a petar Pero bueno, esto es mejor activarlo del principio En Unreal Si usáis Oculus, esto Pero bueno, ya está Vale ¿Dónde estás? Aquí detrás Mira, aquí hay una habitación Vale, hay una habitación Que no se puede entrar Pero hay una mesa Y se puede entrar por algún lado A ver si yo lo descubre Vale, escúchame Aquí hay un cofre o algo Pero ¿Esto no se puede quitar? Los ¿Vertidos tóxicos estos? No, no Estoy echando agua Pues yo he visto por allí agua, ¿eh? Mira, aquí tienes una nota Espera que sí Mira que hay agua Seguro que se quitan Con agua, ¿sí? Ostras, pues sí Pues aquí hay algo fijo, ¿eh? Pues mira, ya me mola esto No, las mecánicas están guapas Está curradillo esto Agüita fresca A ver Eso sí Los contenedores de agua Son ilimitados Ahora necesitarás En la vida real Pero esto ¿Pero esto para qué? Contenedores Requieren llaves de contenedor ¡Ah! Necesito una llave de contenedor Para poder abrirlo Claro Ven para acá, ven Te he dicho antes, ven Espera que aquí Hay que Se puede entrar Eso es tóxico A ver ¿Vienes o no? Sí Esa de ahí, ¿no dices? Esta Esta No se puede entrar Pero que está eso, ¿no? A ver A ver Se lo pide igual Pues yo que sé Espera que me voy a poner Aquí tienes una nota En la pared Donde estoy yo A ver Comprobar Abrir, ¿no? Uy, cómo se miraba esto ¿Cómo se abría La nota? Tienes que meterte en el Dejando pulsar El mando izquierdo El botón del menú Lo dejas pulsado Un segundo Y te sale lo de inventario Y te sale Mochila, ¿no? De la parte Sí Consumibles, piezas, llaves Código de la puerta Esto no era, ¿no? No era No sé qué De bultos A ver Mochila Habilidades Coleccionables No, ¿no? Coleccionables Creo que no Coleccionables Planos Diarios No sé 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 Da igual Abre la puerta Por el otro lado Lo voy a mirar sin Lo voy a descubrir Sin hacer nada Mira lo hago Qué refrescante No, espera, espera, espera A ver Paul rules A ver Supongo que será por arriba Esto, ¿no? Que se abre A ver Dime qué ponía en la nota Ay, no lo sé A ver A mí no me va a salir En la nota ¿Es algo significativo Para pasarse esto?